Hola a todos y a todas, soy Bushio y hoy quiero compartir con todos vosotros la llegada de una nueva actualización a Fortnite Battle Royale, la actualización 18.30 y hoy quiero compartir con vosotros la fecha oficial, anotar, apuntar o tachar en el calendario, porque este próximo martes día 26 dentro de dos días tendremos la nueva actualización, la actualización 18.30 actualización que va a traer el último contenido de Halloween, el mejor, inigualable, lo nunca visto, recordaros que para este próximo fin de semana después de esta próxima actualización también tendremos la noche de cortos terroríficos, noche que disfrutaremos este próximo fin de semana día 30, la noche de Halloween. Así que nos quedan muy pocos días y en estos próximos días tendremos muchas novedades, sorpresas y cambios y por si fuera poco, skins, objetos y complementos nuevos hasta el final de Halloween que será el 1 de noviembre. Deciros que dentro del juego Fortnite ya está trabajando con la actualización 18.40 que será la próxima actualización después de este próximo martes día 26. Así que queda la última semana de octubre para acabar con este Halloween y para iniciar una nueva actualización con nuevo contenido, novedades y sorpresas. Deciros que estéis atentos porque en las próximas horas y días compartiré nuevos vídeos trayéndoos las últimas novedades y cambios dentro de Fortnite. Eventos, noche de cortos, noche de cortos y mucho más. Así que nada más activar la campanita si aún no lo habéis hecho y suscribiros evidentemente si aún no lo habéis hecho y cómo no, disfrutar de Fortnite estos próximos días. Porque queda muy poco y dentro de nada volveremos a la normalidad una vez finalizado Halloween. Y por si fuera poco, después de finalizar Halloween y volver a la normalidad dentro de Fortnite, llegará Navidad, Navidad, Dulce Navidad. Así que nada más people, me despido con un fuerte abrazo, que paséis un espléndido domingo y si tenéis alguna duda o os apetece comentar cualquier cosa, no dudéis en hacerlo. Así que me despido y cómo no, prepararos para este próximo martes día 26. Y que ya me olvidaba, los horarios en todos los países los tendréis disponibles en las próximas horas dentro de este canal para todo el mundo. Así que me despido y hasta la próxima, babies.